El Banco Popular de China ha informado de la firma de un acuerdo bilateral de intercambio de divisas con el Banco Central Saudí por valor de 50 mil millones de yuanes, unos 6 mil 890 millones de dólares. El acuerdo, que tiene una validez de tres años y se podrá renovar de acuerdo a mutuo consentimiento, ayudará a fortalecer la cooperación financiera entre China y Arabia Saudí, expandir el uso de las divisas de ambos países e impulsar el comercio y las inversiones bilaterales.